¡Hola a todos! En un vídeo anterior me comentasteis que ya que habías realizado un comprobador de continuidad sencillo para pila de 9 voltios, reciclando un clip de pila de 9 voltios, una resistencia y un LED, que si el mismo no se podía realizar con función sonora, con un zumbador. Pues sí, el mismo se puede realizar con función sonora, con un zumbador, realizando exactamente el mismo circuito, y la única diferencia es que en paralelo con el LED y las resistencias colocamos un zumbador. El circuito que he realizado es, sencillamente, dos resistencias en serie, ya que no tenía una resistencia del valor adecuado, que hubiera sido entre 550 ohmios y 680, no tenía ninguna de 680, pues lo que he hecho es poner dos en serie de 220 y 330, que suman 550. Está un poco por debajo del valor de la resistencia que tendríamos que colocar para 9 voltios, pero nos sirve perfectamente. Un diodo LED, en este caso he usado un LED verde, y en paralelo con el mismo he utilizado un zumbador de los que podemos reciclar de alguna placa de algún otro aparato, de alguna placa de teléfono de sobremesa, ya digo, en bastantes aparatos encontramos zumbadores. Como no tenía claro de qué voltaje era el mismo, inicialmente puede ser de unos 6-9 voltios, lo que he hecho ha sido es incluirle una resistencia de protección de 100 ohmios. El zumbador funciona igualmente, no tiene ningún problema, y, por lo tanto, tenemos protegido el mismo que no se nos queme al puentear positivo con negativo si lo alimentásemos directamente. Pues nada, el circuito, ya digo, ya está montado, no voy a mostrar el paso a paso porque es realizar cuatro soldaduras, nada más, y lo único que falta para finalizar el mismo es darle un toque de pegamento termofusible, que es lo que voy a darle ahora. Sencillamente para cubrir los laterales y dejar protegido todo el circuito. Daremos un toque de pegamento, vamos cubriendo poco a poco toda la superficie del montaje, a fin de que la parte de las soldaduras y los componentes, ya digo, nos queden protegidas. Y darle sencillamente un acabado un poco más vistoso y, sobre todo, más consistente, a fin de que la parte del zumbador no se mueva. Vamos moldeando poco a poco el pegamento termofusible y nos queda listo el mismo. Ya lo tenemos finalizado. Una vez visto el comprobador de continuidad con zumbador, la fase de montaje, ya os digo, no la hemos visto porque sencillamente es soldar dos resistencias, el diodo y el zumbador. El esquema lo habéis visto, es lo mismo que os mostré en el vídeo anterior, donde veíamos el otro comprobador. Pues nada, vamos a probar este. Colocamos la pila y directamente el mismo tiene que encenderse y cuando tocamos sus terminales tiene que pitar. En lugar de dejar los cables al aire, lo que he hecho ha sido colocarle dos pinzas de cocodrilo para que sea más cómodo y, como comprobador, sea mucho más útil. Pues nada, vamos a ver la prueba práctica de para qué nos serviría. Por ejemplo, para comprobar bombillas, una lámpara de 12 voltios de tipo halógena nos da indicación sonora e indicación luminosa. Para la comprobación de diodos, polarizamos el diodo inversamente, por lo tanto no tiene que pitar, polarizamos el diodo directamente, nuestro comprobador pita y lo mismo que hemos visto antes, se ilumina. Comprobación de fusibles, por ejemplo, otro tipo de diodo, polarizado directamente, polarizado inversamente, no pita. Y comprobación de resistencias hasta un determinado valor. Esta es de 18 ohmios, por ejemplo, está correcta. Esta es de 2K2, 2200 ohmios. Tanto el diodo como el zumbador se iluminan ligeramente menos, porque estamos ya en el límite de lo que puede comprobar nuestro pequeño comprobador, pero bueno, que veáis que con el mismo se pueden comprobar diferentes cosas. Lo mismo que teníamos con el rango de pruebas del comprobador solamente con diodo, sin zumbador. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que os animéis a montarlo. El tema del zumbador, la resistencia a colocar, no es crítica. Si no sabéis el voltaje del mismo, siempre que sea de menos de 9 voltios, pues nada, colocarle una resistencia de 100 ohmios, 220 ohmios, no es un valor crítico que tengamos que colocar, que el mismo va a funcionar. Y el tema de darle la envolvente de plástico termofusible queda bastante bien, nos protege todo el circuito y de cara a golpes o deformaciones queda totalmente aislado. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado, un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo.